El Señor bendiga a las familias de nuestra diócesis de Cúcuta. En la palabra del Señor, esta oración sacerdotal de Jesús, que de esa manera descubramos cómo el Señor llena de dones y carismas a cada uno de nosotros, sus hijos, que este don que el Señor nos regala, la gracia particular que podemos compartir con nuestros hermanos, se haga un carisma a través del servicio, a través de la comunión y sigamos clamando la venida del Espíritu Santo para que sus dones se derramen sobre nuestra sociedad, para que sus dones nos ayuden a reconciliarnos. Que el Señor les bendiga, que tengan todos ustedes un feliz y santo día.